Vale. Con la cosa venganme a buscar. Con la cosa venganza. 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 Speedfire. Radiocheck. Radiocheck. Ahora si. 5.5. Che, la Speedfire habló en la 116. Y nosotros estamos hablando de la 120.1. ¿Por qué frecuencia habló? 116. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 2. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 2. ¿Me copias? Eh... ¿Yo soy 2? 6. Te copio entonces. Flap 20 para el despegue, acuérdate Flaps en 20 Aguantulado Álvaro Flaps en 20 Flaps en 20 Flaps en 20 Gracias por ver el video 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 Oh fuck Gracias por ver el video 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 Ok, fencing Bombs Ok... Vamos a ver el video Ok... 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 ¿Puedes hacer hold Ok... 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 Oh, fuck. 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 Fuck, 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 fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Creo que lo he perdido ¡Vamos! 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 No tengo atrás Voy a tratar de estirar ahí por acá Fuiste de arriba de los barcos sin poder, se van al mar Buena idea, voy para ahí Vamos, chanchito, no me falles Ya está la temperatura, si estoy empezando mucho el acelerador, quizá tenés que abrir un poco la jota Creo que vengo ya Vamos, chanchito, no me falles Ya estoy en río el aflado ¿Qué es lo que me ha dicho? Voy a ir. Che, ¿qué hago? ¿Vuelvo o me quedo acá esperando? Si estás, voy a empezar a bajar. Abajo entonces, cruzando el pondo. Ok. ¿Querés volver o querés que volvamos a salir juntos de otra raza? ¿Cómo? Nada, nada. Volvete. Luego es fijo para atrás. Pero eso es que no debería haber gas enemiga ahí. Era un BF 109. Uno. El otro no sé. No sé si eran dos. O si estuve con uno solo todo el tiempo. Es que no estaba dispuesto en dos. El otro no vive. Hablaلم. Gracias por ver el video 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 No estoy muy seguro como volver ¿Encontraste ya la punta de lucha? Creo que estoy arriba de esa punta, si No, no lo debo tener bien calibrado porque me dice 500 pies Ok, más o menos Ok, son más o menos, además estoy en rumbo puerto Yo vine medio directo, así que si me ves a mi, a mi 6 directo Es un rumbo, es un rumbo, es un rumbo 1-7-0 más 180, 17 más 18 Bueno, ya está 7-8-0 más 40, 17 más 31 round, un rumbo 30 y vuelo directo Pone un rumbo 30 y 50 y vuelo directo Vas a conocer la frase rumbo y fe La frase rumbo y fe Estoy empezando a dudar si estaba ahí donde dije Desde rumbo a 350 me estoy por ir al agua Estoy pasando por un aeródromo muy grande Voy a mirar el mapa a ver si entiendo donde estoy Ahí cerca de la cosa está en Hawkingham y... Creo que estoy en algo que no sé, algo como Maston no sé, una cosa así ¿Estás en Maston? ¿Es una faltada de la pista? Si, es alfaltada Bien, estás en Maston, bien, en Maston rumbo 270 Perfecto, creo que ya estoy ubicado donde estoy, sí, sí East Church, está como en una isla, así que eso es una buena indica Sí, creo que lo veo adelante ¡Vamos, pinta! Mire el mapa, mapa de Nibor, eh, no mapa F10 Sí, sí, sí Si no es realista no cuenta Bien, muy bien, estamos siempre Quiero ir a la hora de ver Si tienes ganas de seguir volando, los 27 me parece que se están por detentro a pelear, así que podes hacer reconfigurarse a aire a aire y caminando los 27. Bueno, dale, aterrizo de hueso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 I'm crossing the channel. Gracias. 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 Si sabes la altura de las nubes me viene al pelo porque estoy justo en las nubes y me dice casi 8000 pies. ¿Veis? ¿Veis? 2500 me dice, pero las nubes de arriba no sé. No, no sé la verdad. Tengo visual con algo estelando. Si, como está, no, no, no sé, pero si vas a buscar, que por lo largo... Diz�� sonora como estuadora... señoras, que ya sabes, que por lo largo... ...y me rebajo, que por lo largo... ...y me refiero, que por lo largo... ...y me refiero. ...y me refiero... ...y me refiero que por lo largo... Dos aviones de Estelando yendo hacia Inglaterra y un montón de otros aviones yendo creo también hacia Inglaterra Suena que encontré la formación de B-17 y un par de arrofobos persiguiendo Ok Sí, pasamos a la derecha Gracias por ver el video 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 Vale Me parece que ellos no me reconocieron como friendy Gracias por ver el video Al P51 No... 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 que feo que es esto y y y y y y y y Bien. 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 Señores. ¿Cómo están? Qué bandido. Eh, ¿cómo la pasaron? Bien. Eran demasiado cargos. Muy bien. Acabo de aterrizar sin motor ni nada. Vine planeando desde 15.000 pies más o menos que me rompió el motor un propio P-51. ¿Dónde aterrizaste? Ya estuve bien. En Eastchurch. Oh, P-51. Sí. Me confundió por el enemigo y me cagó a tiros. Me rompió la radio y me rompió el tanque de combustible. Eh, jajaja. Focó el somato que es muy bueno. Sí, sí. Pero sobreviví. Estaba en el piso. ¿Dónde están los B-17?